El Cielo Vino Jesús subió, yo subiré con Él 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 No vivan más brises, Jesús, Jesús lo anunció Y del Cielo Vino Y al Cielo Volvió Jesús subió, yo subiré con Él Jesús subió, yo subiré con Él Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús apareció a sus discípulos y les dijo Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día Y en su nombre se había de predicar la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos Comenzando por Jerusalén La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de esto Ahora yo les voy a enviar al que mi padre les prometió Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto Después salió con ellos fuera de la ciudad Hacia un lugar cercano a Betania Levantando las manos Los bendijo y mientras los bendecía Se fue apartando de ellos y elevándose al cielo Ellos después de adorarlo Regresaron a Jerusalén Llenos de gozo Permanecían constantemente en el templo Alabando a Dios Palabra del Señor Bueno, como les comentaba la vez pasada No se acuerdan que les decía que debíamos tener metas también Dentro de la escuela nosotros tenemos diferentes metas Como por ejemplo ahorita Pues un meta a corto plazo es Terminamos este curso O acabamos lo que había en este año O en ese tiempo Y pues es una meta a corto plazo Es algo que ustedes quieren llegar a tener O llegar a hacer Igual hay diferentes cosas que podemos llegar a querer Por ejemplo Si yo quiero ir al cine por ejemplo Pues a lo mejor no tengo dinero para ir Y pues si quiero ir nada más bien Pues quiero ir y no hago nada por hacerlo Pues me voy a quedar triste O me voy a frustrar un poco Porque no lo llevo a cabo Al contrario por ejemplo Si yo quiero ir al cine Y le digo a mis papás Oye mamá Oye papá Quiero ir al cine Me vas a completar la entrada de boleto O tengo lo del pasaje O tengo tanto dinero Y te lo completas Pues ya puedes ir Logras ese objetivo Entonces Vamos a hacer una máquina dinámica Vamos a decir diferentes ejemplos De cosas que pudieran ser Y ustedes me van a explicar Van a decir Como por qué quisieran Para empezar Si fuera un mueble Un mueble de su casa Piensen en algún mueble Que tenga en su casa ¿Cuál sería? ¿Y por qué sería ese mueble? A ver ¿Quién empieza? Yo A ver Dulce Yo sería un escritorio Porque me gusta mucho el estudio Y le dedico muchas horas Y pues Piensa que es importante Tener un conocimiento Y en un futuro Darle consejos a muchas personas Ok Dulce También Primera respuesta Yo Yo sería un comedor Porque me gusta Probar diferentes platillos Entonces ahí pondría Diferentes comidas Como hamburguesas Con con de carne Como pizza Con extra queso Muy buena Muy buena opción Gracias A ver Pues yo sería Un filip Un filip Pero es un pequeño ¿No crees? Si Es un pequeño Pero tiene muchas formas De usarlo Por ejemplo Este Se pueden unir Los papeles Uno puede usarlo Como ya ver O también Se puede agarrar Una puerta Un meso Para que Este Con un raso Del viento Y con muchas cosas más Ah ok Muy buena respuesta Marí Tienes un punto Un punto muy bueno Por creatividad Aunque no son muebles Te la voy a pasar Por buena nada más Por creatividad Muy bien Entonces Para este Un segundo ejemplo Imagínense Que fuera Una prenda de vestir Una prenda de vestir Pantalón Bada Shorts Cualquier cosa de vestir ¿Cuál sería? Y por qué A ver ¿Quién empieza a tirar? A ver Néstor ¿Por qué? Pues Yo sería una playera Porque Con esos calores Andaría muy fresca Y muy espar Y también pues Para hacer ejercicio Para visitar a mi abuela Y para ir a otros lugares más Porque Entonces Muy bien Ahora Ránima ¿Tú qué serías? Yo sería un cinto Para estar Porque pues Siempre estaría preparada con él Por decir En la palabra Dios dice Que Estemos preparados Con el cinto puente Y con las luces encendidas Para cuando llegue Dios Nosotros voy a ir así Sin nada Hay que hacer Mis encuentros ya preparados Eso sería un cinto Ok Muy bien Por su olvido Muy bien Buena respuesta A ver Marí Pues yo sería Unos calcetines Ya sé Por marolines ¿A qué no? ¿O qué? A ver ¿Cuándo es por qué? No No Los calcetines Sostienen Todo el peso De nuestro cuerpo ¿Verdad? Si los calcetines Pues no nos lastiman Los pies Sin nada No es un encambio Si pisamos descalzos Nos salen callos Y Pues más adelante Pues nos lastima O nos duele Y Pues por eso Ok Sí Siete Ok Ok Muy bien Muy buena respuesta Me sorprende Esa mañana Muy iluminada El día de hoy Que bueno Me da mucho gusto Muy bien Entonces ya vimos Dos ejemplos De esa organización Que estamos saliendo Y para nuestro tercer Y último ejemplo Quiero que piensen En un color Uno de los muchos Colores que existen Y me van a decir Cuáles Estos serían Y por qué ¿Por qué serían Ese color ¿Por qué serían ese color? ¿Quiénes bien? Ya A ver Dúntese cuenta Y esto sería El color blanco Porque me aporta Unos muy brillantes Que iluminen Y pues siento Que ese color Es relajante Ok Muy buena respuesta Gracias Yo 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 le crié el amarillo Porque ese es El color de los girasoles Me gustan los girasoles El sol es amarillo Y los atardeceres Pues también se ven amarillos Y cuando se está poniendo el sol No exageres Fátima No olviden De que el azul Supera al amarillo El cielo es azul Y abarca El mar y la tierra Es un valor El amarillo Con los ojos Ay pero el amarillo Es un valor Aparte el azul Es el color de la tristeza Claro que no Hasta de así Lo viste en la Virgen Ay pero como quiera Se ve más triste El amarillo Se ve así A ver ya 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 No pelees Esa dinámica No es para que peleemos Solamente es para Reflexionar Entonces En lo que En lo que hablábamos Al principio Era que Hay cosas A las que queremos Llegar a hacer ¿No? Tenemos como metas Y así En el Evangelio De esta semana Jesús nos pide algo En esta semana Recordamos que Jesús asciende al cielo Y antes de ascender Nos dice O nos encomienda Que Que oyamos Y que seamos discípulos suyos Y no solamente Que seamos discípulos suyos Sino que también Hagamos Que los demás Sean discípulos suyos Que los enseñemos Y que les bauticemos Entonces Esa dinámica Era para Para recordar Un poquito Un poquito De eso De que cosas Bueno Porque hablábamos De que podíamos llegar a hacer Un mueble Porque me gusta esto Un cinturón Porque quiero estar protegido O quiero tener O quiero estar seguro De lo que hago Me tenen las velas encendidas Y así ¿No? Cada quien tenía Un ejemplo diferente El blanco Porque me da su utilidad Y así ¿No? Pero igual Para que lo entendamos Mejor Con el Evangelio De esta semana Les vamos a Voy a proyectar Un video Del Padre Daniel Acerca de El Evangelio De Hoy Ok Entonces Pongan mucha atención Porque va a haber Preguntas Tenemos para esta festividad De la ascensión Del Señor La obra completa Que Él realizó Nuestro Señor Jesucristo Pero es una obra continuada A través de los apóstoles Él regresa al Padre Pero vendrá nuevamente A través del Espíritu Santo Pero en ese inter En la despedida Los apóstoles Y todos los discípulos Del Señor Llevan esa misión A completar A llevar el Evangelio Extendido Para todo el mundo Y en lo más profundo De su corazón Llegar a convertirse Para formar Lo que viene siendo La iglesia La comunidad cristiana Por eso Tenemos que tener siempre El ánimo La motivación En alto Porque es Cristo Que nos acompaña Con el Espíritu Santo Y se vea un día Cuando vayamos Al encuentro con Dios Cumplido Fielmente Nuestra misión Felicidades Y buen fin de semana Tengan todos ustedes Pongamos hermanos Nuestra mirada En Jesús Que ha atravesado El cielo Para interceder Por nosotros Digamos todos Dios nuestro Escúchanos Dios nuestro Escúchanos Para que Cristo Desde su gloria Venga en ayuda De su iglesia Que luche En medio De las dificultades Del mundo Oremos Dios nuestro Escúchanos Para que Jesús El Señor Al ser elevado Sobre la tierra Revele su santo nombre A las personas Que aún no lo conocen Oremos Dios nuestro Escúchanos Para que el Señor Viene de esperanza A los que sufren Enfermedades En el cuerpo O angustias En el espíritu Oremos Dios nuestro Escúchanos Para que el Señor Nos envíe el espíritu Para que nos enseñe Amar los bienes De arriba Y no dejarnos Cautivar Por las cosas De la tierra Oremos Dios nuestro Escúchanos Dios Padre Tú que enviaste A tu único Hijo A la tierra Para salvarnos Del pecado Recuérdanos siempre Que es tu amor El que nos ha salvado Amén